Hola, soy Gerson Pontaza, soy una persona con discapacidad visual, soy entusiasta y me gusta ayudar a las personas. Antes de la pandemia me inscribí a un curso de teología. Mi preocupación era ver de qué manera tendría acceso a los textos a utilizar. Cuando llegué con el director del programa, le pregunté si tenía los textos en formato digital. Él me dijo que no. Uno de los profesores auxiliares estaba escuchando esta conversación y él se acercó a mí. Él me dijo que él tenía unos resúmenes de dichos folletos y que con todo gusto él me podía compartir estos archivos. Así fue, él me compartió estos documentos y en el transcurso del año hice amistad con unos amigos que también se ofrecieron a transcribirme los folletos a formato accesible. La inclusión fue la respuesta. Gracias al apoyo de todos ellos pude terminar este curso. Si tú en tu trabajo, en la universidad o en la comunidad tienes la oportunidad de ayudar a una persona con discapacidad, muchas gracias. Yo me sumo porque la inclusión es la respuesta. 3 de diciembre, Día Internacional de las Personas con Discapacidad. Esta es una campaña del Sistema de las Naciones Unidas en Guatemala.